Ay, Benjamin, he got pajamas Por ahí se dice ni que en mi sueño logré Por ahí se dice ni que en mi sueño logré Pero nadie sabe cuánto a papá Dios lloré Y yo no tenía algo que sufrí, también lloré Y yo de lo malo algún día me reiré Por ahí se dice ni que en mi sueño logré Pero nadie sabe cuánto a papá Dios lloré Y yo no tenía algo que sufrí, también lloré Y yo de lo malo algún día me reiré No soy un ángel a mí desde pequeño me gustaba la candela Ni soy de Brasil, pero el barrio donde crecí Parecía una favela Todas se quieren atar, pa' mí que fue que me vieron con la cadena La liga voy a matar, no me importa tener que cumplir la condena Por ahí se dice ni que en mi sueño logré Pero nadie sabe cuánto a papá Dios lloré Y yo no tenía algo que sufrí, también lloré Y yo de lo malo algún día me reiré Mientras más crezco, más sueño Los chamaquitos que están endecando ahora quieren ponerle mi cara a los sellos Tengo diez cadenas ahora mismo en el cuello ¿En dónde está eso que te traje aquello? Mamá siempre le pido bendición antes de cada vuelo Por si un día me estrello A los envidiosos